La nueva presidenta del Consejo de Educación Secundaria, profesora Celsa Puente, realiza una gira por el interior del país para conocer la realidad de las instituciones educativas con el fin de fortalecerlas. Este lunes Puente estuvo en el Liceo Departamental de Artigas. Comenzamos aquí la gira que vamos a ir haciendo por los distintos departamentos del país y que nos va a ocupar prácticamente todo el mes de febrero, que tiene como dos objetivos esenciales. Por un lado, recoger las inquietudes y visibilizar con claridad las necesidades de cada departamento y por otro, generar un trabajo en cuanto a las líneas de acción para enfrentar el año 2014 desde los centros educativos. ¿Esas líneas de acciones están fundamentalmente basadas en qué? Están esencialmente basadas en pensar en los jóvenes como eje, en tratar de acompañar sus trayectorias con proximidad y con compromiso para lograr disminuir los índices de desvinculación y de repetición que ustedes saben que nos preocupan mucho. Y para eso, pensar en cómo fortalecer a las instituciones educativas, que serán el gran sostén de esos jóvenes y cómo acompañar a los profesores que son, y a los equipos directivos naturalmente, a los equipos estables que son los que están en contacto directo con ellos todo el tiempo. ¿Cómo hacer de esta educación atractiva para esos jóvenes que se están yendo? Bueno, con mucho trabajo, con un trabajo compartido, en dinámicas de taller, donde podamos ir construyendo estrategias de enseñanza que atiendan a esas diversas formas de aprender que nuestros jóvenes tienen, donde podamos incluir en el aula y fuera de ella, en el trabajo, en la institución, entre otras cosas las nuevas tecnologías, por ejemplo, pero sobre todo con una, digamos, intensa búsqueda de ocasiones de encuentro con los jóvenes para que el conocimiento aparezca allí como un bien disponible del que pueden gozar.